Sí, es lo que toca. Es verdad que la situación se complica porque hemos vuelto a perder y estamos ahí en 40 puntos, tenemos que llegar a los 50 y nada, hoy estamos jodidos, mañana va a levantarse, tenemos semana corta, el viernes ya viaje y partido el sábado y otra oportunidad de sumar. Sí, estoy contento con el partido que hemos hecho, creo que el equipo ha estado bien. Lo que te da pena es que después de trabajar tanto y hacer muchas cosas bien te vas sin recompensa, en una pérdida tonta que hemos tenido por no parar la contra, hemos tenido que hacer falta ahí al borde del área, la pone en la escuadra y a partir de ahí el partido cambia. Y luego, pues bueno, también es verdad que hemos tenido alguna como la de Mar Pedraza para empatar y nada, pero creo que el equipo ha estado bien ante un grandísimo equipo que seguramente el año que viene esté en primera división. Sí, sí, es una de las cosas más difíciles en el fútbol. Creo que hoy el equipo ha trabajado bien, ha peleado, ha jugado por momentos, ha tenido ocasiones, ha defendido bastante bien. Para que sea el Girona yo creo que hemos concedido poco, pero bueno, nos cuesta, nos cuesta generar y hemos tenido alguna clara, no la hemos metido y luego, pues bueno, pues con una acción, digamos, desafortunada, que no hemos estado vivos ahí, pues hemos concedido el 0-1 y a partir de ahí sabemos que contra este equipo es muy difícil. Bueno, yo creo que hoy hay que evaluar lo que teníamos enfrente también y creo que hemos hecho un buen partido y hemos estado a la altura de lo que requería el partido. Es verdad que al Girona le hacen pocas ocasiones y es normal que nos cueste generar y luego, pues bueno, es verdad que es una obviedad que todas las bajas que tenemos o casi todas son en zonas de ataque, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos algo mermados, pero bueno, es que hay que seguir y hay que seguir peleando y, bueno, pues nunca sabes, ¿no? A veces, pues bueno, son rachas también y como la de hoy, que él ha parado bueno muy bien, pues igual la semana que viene entra y tenemos que seguir insistiendo, persistiendo y intentar, pues bueno, lograr una victoria que nos dé esa tranquilidad.